Ya está. Y doble 3, 3 pichadores, 3, 1, 2, 3. Y atrás, enchuflador en la palca espada. Y ok, y ok. Y para atrás, y choco, de atrás, y ocho metida aquí. La prima de la hermana de día. Venga, me voy. Adelante, y atrás. Choco a la cuarentena. Barre. Y atrás. Eterno, cambie de mano. Chufla. Chufla. Me voy. Y atrás. Grima y al centro. Bien. Venga. 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 Balmada. Lo que me chica. Balmada. Y con izquierda, hechiza derecha. Tienes manos. Calma. Eso, hacia atrás. Y aquí, ahí, aquí, ahí. Absinthe. Abajo. Presión. Rebota. Andra. Rebota. Vuelta a la mano izquierda Y vuelta a la mano izquierda Dame punta párbara Y atrás Me cumbra el pelo Las manos en el centro de la pierna Y me voy Cinco, seis, igualdad Un beso a la vecina Corregua Eh, eh, eh Dame Y atrás La cuatro Me voy Y con seis, y atrás Setenta Venga, correga Andrina Dile que no Dame, con seis, con tres Y atrás Adelante, a la rosa, atrás Ocho, retira a Cris Dame Venga, atrás Batida con los maduerpos, uno con uno, para afuera Y atrás Y atrás Eterno Madre mía Madre mía, saca la madre mía La cadena Lula 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 La peli, separen, dos Y atrás Como una reina Me abre, unión al cielo, chicas Vamos Dame Venga, atrás Yo pongo el tío, aquí puse el jabón Y atrás Dame Y atrás Se pese a la rara Más de mano Y dos muertas, chicas Y dos Dame Dame Y atrás Rato, parto, de los dos Y dos muertos, cuidado Y abajo y arriba A ver que no Dame Y atrás Ocho, que tira, aquí Matamos la uncaza Matamos Y dos, y atrás Dale, la gracia, la gracia Dale Y hacia atrás 70 Proceda Alcina Alcina Para arriba, para arriba Alcina Alcina, para arriba, para arriba Por abajo, por abajo Alcina, para abajo Alcina, para arriba Alcina, para arriba Abajo y arriba A ver Bien, bien, bien Y siéntala ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre!